Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos un reporte especial sobre la brutal represión desatada por el régimen de Daniel Ortega en la mañana de hoy para impedir una manifestación pacífica convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y aquí en el estudio estarán con nosotros las representantes de la Unidad Azul y Blanco, Asalia Solís de la Alianza Cívica y una representante de la articulación de movimientos sociales. La represión que se vivió hoy y la prohibición de esta marcha cívica por las vías de hecho representa sin duda un acto de fuerza del régimen, pero al mismo tiempo ha sido la mayor exhibición de debilidad política de una dictadura que solo puede mantenerse en el poder por el terror y la fuerza. El comandante Daniel Ortega, como jefe supremo de la policía y los paramilitares, desplegó a más de 400 policías antimotines en las distintas rotondas de Managua y desató una redada masiva en el Camino de Oriente, donde la policía secuestró a 38 manifestantes, de los cuales nosotros hemos podido confirmar la identidad de 21 ciudadanos que fueron detenidos. Y esta escalada represiva está colocando a todas las fuerzas vivas del país ante una situación límite, porque no solamente afecta a los ciudadanos que en estos casi seis meses de rebelión cívica han recurrido a la protesta pacífica para demandar el fin de la dictadura y la celebración de elecciones anticipadas, sino que también representa un emplazamiento para los empleados públicos que forman parte del Estado, para el sandinismo histórico y para la burocracia civil y militar que no tiene ninguna responsabilidad en la represión y la matanza y en la corrupción de la dictadura. Ellos también están obligados ahora a responder ante sus conciencias si se convierten en cómplices de una dictadura criminal que se ha despojado de su máscara cristiana y solidaria, o si se suman a la resistencia pacífica y empiezan a ser parte de una solución nacional. Nadie puede permanecer indiferente ante un régimen de fuerza que hoy impuso por las vías de hecho un Estado policial al violar los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución. Nicaragua necesita con urgencia un cambio pacífico y nadie puede seguir impasible ante el hecho de que seis meses después que comenzó la rebelión cívica. Daniel Ortega y Rosario Murillo cada día están política y moralmente más inhabilitados para seguir gobernando porque son los responsables del peor baño de sangre que ha ocurrido en la historia nacional. Más adelante en el programa les presentaremos los testimonios de las Madres de Abril que han constituido una asociación para seguir promoviendo el reclamo de verdad y justicia sin impunidad y la demanda de que la memoria de sus hijos asesinados nunca sea olvidada. Y al final del programa la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con este reporte especial del periodista Iván Olivares sobre la represión y la redada policial en el Camino de Oriente. Desde tempranas horas de la mañana unos 500 agentes policiales se tomaron las principales rotondas de Managua. Los antimotines se trasladaron en camionetas, microbuses y motocicletas y ocuparon las principales intersecciones de la capital para impedir la marcha cívica convocada por la unidad nacional azul y blanco. El acceso a la rotonda Jean Paul Jenny, punto de concentración de la marcha, se mantenía custodiado por decenas de policías. El despliegue policial se replicó en la rotonda de la Centroamérica y en todo el trayecto de la marcha que culminaría en la rotonda Rubén Darío. Los antimotines también se concentraron en los semáforos del Faraos y la plaza Alexis Arguello. Todas las vías de acceso a la Jean Paul Jenny quedaron bloqueadas por la policía. La unidad azul y blanco convocó entonces a los manifestantes a realizar un plantón en el Camino de Oriente. Que esa chavarría fue la primera persona en denunciar el secuestro de su esposo, Mauricio Ríos, quien junto a ella llegó en su vehículo al centro comercial para unirse a la protesta. No podíamos pasar Jean porque ya se agarraron las calles, no tuvimos que estacionar aquí, pero a ellos no les gustó que nos estacionáramos ahí solo porque yo ando con esta camiseta y mi esposo ni siquiera anda una camiseta alusiva a nada. Y lo agarraron y se lo llevaron por puro gusto. Unos 50 manifestantes lograron congregarse en la acera del supermercado La Colonia en Camino de Oriente. Policía, retírense, no obedezcan a un tirano asesino del pueblo, asesino de niños y de niñas. Retírense, desobedezcan, tienen derecho y tienen el deber de rebelarse contra una dictadura asesina. A las 9 de la mañana se cerró el cerco policial y tras el estruendo de varias bombas aturdidoras, la policía desató una redada masiva. Los uniformados los capturaron uno a uno hasta vencer su resistencia y los montaron a la fuerza en los vehículos policiales. Luego regresaban por otro ciudadano para repetir el proceso una y otra vez hasta que se llevaron a todos los que no pudieron escapar del lugar. Entre los secuestrados por la policía están las directivas del MRS Suyem Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Los activistas Freddy Ramírez, Sandra Cuadra, Marlen Chou y Ana Lucía Álvarez. El politólogo José Antonio Peraza. Los abogados Francisco Ortega y Gustavo Adolfo Vargas. El ingeniero y empresario José Dolores Blandino. La señora Alba Aragón, viuda del periodista Danilo Aguirre. María de los Ángeles Gutiérrez y María Dolores Monge. El cineasta Ramiro Lacayo. Las jóvenes Marcela Martínez, Alejandra Machado y Geisel Solís. Los jóvenes Alan Cordero y Andrés Reyes. Todos fueron llevados a la fuerza en un acto violatorio del derecho a la reunión pacífica y a la movilización que están consignados en la Constitución de la República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la represión y las detenciones arbitrarias y demandó al Estado el restablecimiento de los derechos y garantías que están siendo violados al imponer un Estado de excepción. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, demandó el cese de la represión policial. Esta mañana, antes de venir, pude ver las noticias por la televisión, la nueva represión irracional y brutal de la policía contra manifestantes pacíficos, gente arrastrada por las calles, otros golpeados, sacados de su cara. Algo que ya traspasa el límite de lo racional, de lo malamente aceptado, doloroso también. Eso es lo que ocurrió hoy durante la ocupación de la ciudad de Managua por una fuerza policial que está sometida a la dictadura de Daniel Ortega. Y al ejecutar esta redada masiva en el Camino de Oriente, el régimen de Ortega ha impuesto un Estado de excepción por las vías de hecho, al violar los derechos constitucionales de reunión y movilización. De un total de 38 ciudadanos que, según la policía, fueron capturados en el Camino de Oriente, este mediodía fueron liberados el ingeniero José Dolores Blandino, Alba Aragón, Marlen Cho, Hazel Morales, Arlene Elías Martínez, Elian Esteban Martínez y Douglas Díaz Obando, pero aún siguen detenidos más de 15 personas, a los que se agrega además la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, que fue detenida en el aeropuerto este mediodía cuando se disponía a abordar un vuelo de American Airlines. Y para analizar cuáles son las implicaciones de esta escalada represiva del régimen, nos acompañan Azalia Solís, miembro de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco, y Marielena, de la Articulación de Movimientos Sociales, que también forma parte de la Unidad Azul y Blanco. Buenas noches Marielena, Azalia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta escalada represiva para el país, para la Unidad Azul y Blanco? Mira, una ruptura mayor del paso de las líneas rojas. Creo yo que estamos claramente frente a un Estado policíaco porque hay dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Era una reunión que está perfectamente válida, o sea, es una manifestación en un espacio privado. El Camino de Oriente no es un espacio público, es un espacio privado y a todas las personas que están ahí los videos las detuvieron en un espacio privado. La policía entró a un espacio privado y en un espacio privado. No hay ninguna necesidad de pedir ninguna autorización a ninguna policía, o sea, que la policía lo que hizo ahí fue violentar su mandato y violentar los límites que tiene. Entonces creo que estamos frente a un Estado que definitivamente ha roto completamente los límites del derecho y que no le importa actuar delincuencialmente. Pero los artículos de la Constitución que hablan del derecho a la reunión pacífica y el derecho a la movilización, ¿acaso requieren de un permiso policial para que la gente se reúna, para que pueda marchar, como lo ha hecho muchísimas veces a lo largo de estos seis meses que se cumplen el próximo jueves de protesta cívica? El derecho a la manifestación pacífica no se tiene por qué, es un derecho constitucional, ¿verdad? Y ahí estábamos hablando de una reunión pacífica, o sea, los plantones, por ejemplo, los plantones no se tiene por qué pedir autorización y ya vimos lo que pasó el día viernes en la UCA, que llegaron igualmente a desbaratar y en estos últimos diez días diversos plantones que se han realizado en la UCA han llegado a reprimirlo. Es decir, estamos frente a un Estado que violenta los derechos al límite, a la mayor proporción y que no tiene ningún descaro, pues tiene todo el descaro de actuar como un Estado policíaco. Yo creo que de eso tenemos que estar claros. Nosotros estamos aquí igualmente en una etapa como la del somocismo en el año 79, que no entendía de ningún límite legal y que además actúan con descaro absoluto, pues y cínico, porque ayer vimos el llamado que hacía Ortega y lo hacía en conmemoración al día de hoy, 14 de octubre, que se santifica a un centroamericano y sin embargo, pues frente a eso, esa conmemoración de hoy fue actuar y dejarnos dicho que no tienen ningún interés de actuar de acuerdo a la ley. Es un acto de fuerza, pero también es una expresión de debilidad política del régimen. Es decir, si el gobierno de Ortega tuviese la capacidad de establecer consensos en el país, no tendría por qué reprimir, no tenía por qué impedir una manifestación y apresar a tantas personas como lo hizo el día de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes en la articulación de movimientos sociales? Bueno, como mencionaba Salia, no se necesita un permiso previo y eso la gente lo tiene que tener muy claro, que de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la Constitución, ningún ciudadano nicaragüense necesita solicitar permiso a la Policía Nacional y existe una malinterpretación en ese sentido porque en algún momento movimientos sociales no pedían autorización sino que informábamos, se va a realizar este plantón, se va a realizar esta marcha desde hace años, ¿verdad? Entonces existe la malinterpretación por parte de la gente que necesita pedirse permiso a la policía, sin embargo, como lo mencionaban anteriormente, está establecida una Constitución y a nosotros nos preocupa no solamente la represión en Managua, ¿verdad? Les comentaba fuera del aire que el día de ayer en Bluefields también un grupo autoconvocado tenía la intención de realizar una marcha en Bluefields y desde tempranas horas previo a esa manifestación llegó la Policía Nacional y Antimotines también a intimidar a la población. Entonces a nosotros nos preocupa mucho porque ya no estamos saliendo, ¿verdad? del respeto y de acatar las leyes y acatar lo que esté en la Constitución que es el mayor mandato que existe en este país, ¿no? Ahora, esto que ocurrió hoy, pues decir, hemos llegado a un punto extremo, se han cruzado distintas líneas rojas, pero no solamente es para una parte sino para todo el país, incluidos los que hoy apoyan al señor Ortega, es decir, los empleados estatales, la burocracia estatal, civil y militar. Hoy está siendo confrontada y expuesta ante una dictadura sangrienta, una dictadura policial que está estableciendo estos niveles de control. Tendrán que decidir si son cómplices de esa dictadura o si pueden ser parte de la solución. La unidad azul y blanco, ¿cómo se ubica frente a estos sectores que ahí están en las rotondas o que están siendo convocados a participar, a rendirle culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, nosotros tenemos previsto hacer un llamado público a los empleados públicos, a la misma policía, a la misma gente del frente. Yo creo que está en un momento ya decisivo. Yo creo que ya ellos han llegado a un momento decisivo. Nosotros entendemos lo que han pasado, las presiones y todo el asunto, pero ya hemos llegado a un punto decisivo. Y este punto decisivo yo lo relacionaría con la pregunta anterior que vos hacías, que es la muestra de debilidad del régimen. Yo creo que esto que pasó hoy es la mayor demostración de la debilidad de Ortega. Ortega está acorralado y como fiera acorralada, tira arañazos sin sentido. Eso que hizo hoy de capturar a tanta gente de manera, o sea, es un grupo de personas a la que está ahí abriendo la reunión pacífica en un espacio como, repito nuevamente, un espacio privado. Pero ese espacio privado que estás mencionando vos, es el mismo lugar donde se reunieron el 18 de abril, es decir, hace casi seis meses los primeros grupos de jubilados, estudiantes universitarios a protestar y fueron reprimidos. Es decir, ahí empezó la rebelión cívica y hoy se está confirmando que en ese mismo espacio viene a agravarse más esta escalada reprimida. Claro, pero además deja desnuda mayormente la debilidad de Ortega, porque no solamente, o sea, si tuviera consenso, si tuviera la capacidad de hacer consenso no tendría que hacer eso, no tendría que haber hecho ese comunicado de la policía, no tendría que estar la policía actuando como delincuente. Entonces, creo que es una enorme muestra de debilidad porque también ha tenido que estar movilizando a los empleados públicos. Yo creo que en este momento los empleados públicos deben pensar en que si aceptan, como aceptaron militantes de su partido, convertirse en asesinos en las fuerzas paramilitares, si se van a convertir en cómplices de este régimen violador de derechos humanos. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la posibilidad de que el sector público y las familias sandinistas que hoy están respaldando a Daniela Ortega puedan ser mañana parte de la solución a esta crisis nacional? Bueno, la participación de ellos, incluso dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, está abierta y nosotros lo hicimos de conocimiento público el día del lanzamiento de la UNAP. Y no solamente en ese espacio, como decían anteriormente, este es un momento decisivo para todos y todas las trabajadores del Estado. Independientemente de que no estén saliendo a reprimir tal cual, digamos, haciendo uso de armas, el hecho de que ellos participen en los plantones, el hecho de que ellos estén utilizando o dejar que los saquen de su horario laboral para poder ir a los plantones, a las marchas del gobierno, demuestra la complicidad de ellos. Y sabemos que no es un momento fácil, no es un momento fácil para nadie, digamos, en Nicaragua, pero sobre todo para los trabajadores del Estado es un punto decisivo para que tomen una decisión e independientemente de que no lo hagan de una forma pública, en el ámbito privado pueden apoyar y pueden organizarse desde los distintos ministerios, desde los distintos espacios de trabajo del Estado para poder ser parte de la solución y de sacar a Ortega del gobierno. Hay mucha gente que dice que ellos también son víctimas y que son rehenes y que están bajo control de un régimen al cual la gente le tiene miedo. Realmente están en una posición difícil y eso, al menos desde la articulación de movimientos sociales, no lo podemos negar. Están vigilados todo el tiempo, tienen control, digamos, de sus dispositivos móviles, de sus computadores, realmente están en un espacio donde no pueden expresar una opinión contraria a la del gobierno porque pueden ser despedidos. Sin embargo, como lo decía, pues nosotros esperamos que también tomen una decisión y formen parte también de algún movimiento, de alguna organización, que ellos a nivel interno también se organizen para poder hacer un solo grupo, ¿verdad? Una sola fuerza y poder juntos, ¿verdad? Sacar al régimen Ortega Murillo. ¿Qué viene después, Azalia? Hoy se produjo este acto brutal de fuerza, esta redada masiva, hay más de 350, 400 presos políticos que ya están en las cárceles. La pregunta es ¿puede la unidad azul y blanco resistir esta escalada represiva? ¿Se puede recuperar el derecho a la manifestación pacífica, a la protesta en las calles? Mira, es imperativo recuperar la posibilidad de hacer las actividades pacíficas porque ese es el camino que hemos escogido, la actividad pacífica. Entonces, no hay otra manera de hacerlo, pues más que recuperándola. Nosotros desde ayer teníamos un monitoreo de lo que estaba pasando y sabíamos desde hace 24 horas se hizo todo y por esa razón fue que en lugar de hacerla en la Yampol, Jenny se llamó a la actividad en el Camino de Oriente. De hecho, no se estaba convocando a caminar fuera del Camino de Oriente, es decir, era una actividad eminentemente pacífica. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer actividades y hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, mañana podemos hacer el silencio nacional y quedarnos en nuestras casas, no salir a hacer ninguna actividad pública, no ir a hacer ninguna actividad a las instituciones del Estado, no ir a comprar a ninguna institución, a ningún negocio de la familia Ortega o de las personas de la familia Ortega. Es decir, las actividades pacíficas son necesarias y son la única manera que tenemos para salir de esta dictadura que ya sabemos que llegó ya al descaro absoluto de convertirse, de convertir al país en una enorme cárcel. Vos estás protegiendo tu identidad al participar en esta entrevista. ¿Cuántas personas de liderazgo de los movimientos sociales o de la alianza cívica están detenidas o se han visto obligadas a salir del país exiliados? Bueno, por el momento, al menos dentro de los miembros de la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, podemos contabilizar que más de 30 personas están en el exilio. Y las personas que estamos aún dentro del país, es por eso que estamos cuidando también nuestra identidad, porque reconocemos que es importante continuar en la lucha y tomar las medidas necesarias, pero continuar todo el tiempo, sea de la forma que sea, si es que vamos a estar cubiertos, siempre estar presentes, ya sea en los medios de comunicación o presencialmente, en las marchas y en los plantones, porque como te decía, este es el momento decisivo en que tenemos que estar juntos y quienes seguimos aquí en el país, seguir luchando por la libertad de Nicaragua. Mientras se producía el día de hoy ese momento de terror, de la captura, la persecución y las imágenes que todo el mundo vio en la televisión y las redes sociales de los antimotines llevándose a los manifestantes, mucha gente preguntaba y decía y clamaba por el papel, el apoyo de otros sectores de la comunidad nacional, preguntaban dónde está el sector empresarial, los gremios del sector privado, a qué nivel de apoyo están brindando a este tipo de actividad. Otros hablaban incluso de la Iglesia Católica. Bueno, hoy se pronunció Monseñor, el Cardenal Brenes y el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Báez, de manera bastante contundente demandando el restablecimiento de los derechos constitucionales de la población. Pero pregunto, ¿el sector empresarial es parte de la Unidad Azul y Blanco? Sí, el sector empresarial es parte de la Alianza Cívica y la Alianza Cívica está dentro de la Unidad Azul y Blanco. Nosotros tenemos reunión hoy para ver algunas cuestiones. Sí ha tenido un papel importante en relación de las gestiones de los prisioneros políticos, tanto de los días anteriores como del día de hoy, pero yo creo que igual que con los empleados públicos, yo creo que también todo el sector empresarial, todos los sectores religiosos, no solamente la Iglesia Católica, sino de otras religiones, también creo que tenemos que hacer causa común. Aquí está en juego el futuro, realmente el futuro de Nicaragua, pero también está en juego el presente de Nicaragua. O sea, no es posible que nosotros estemos viviendo como que Nicaragua fuera una cárcel, pues, y que estemos toda la ciudadanía de rehén, porque incluso los que van allí muy horondos con su bandera roja y negra, también son rehenes de esta política. A propósito de la Iglesia, hoy se canonizó en Roma a Monseñor Romero, el primer santo centroamericano. Ayer Ortega pretendía reivindicar la imagen de Monseñor Romero y su legado, que fue asesinado en 1980, precisamente por ponerse de lado del pueblo oprimido, Monseñor Romero, y su mensaje inolvidable cuando él decía, les ordeno en nombre de Dios que cese la represión. Bueno, ese es un mensaje que en su momento fue para la guardia salvadoreña, para la policía salvadoreña, pero hoy es para el gobierno de Ortega, y aún así, ayer Ortega pretendía cobijarse bajo el legado de Monseñor Romero. Sí, realmente, para mí pues son patadas de abogados, realmente que está tirando el gobierno, son momentos ya de desesperación, de tratar de convencer a las pocas personas que aún son seguidoras del partido, del Frente Sandinista, de que ellos están del lado correcto. Y no solamente lo han hecho con Monseñor Romero, la última semana han estado conmemorando fechas históricas, tratando de convencer a sus seguidores, verdad, que están del lado correcto, estuvieron conmemorando el aniversario del Che Guevara, y han estado rescatando fechas históricas dentro del sandinismo que anteriormente las tenían olvidadas, verdad. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que están intentando hacer, tratar de distraer y de convencer a sus seguidores, a las personas militantes del Frente Sandinista, que la oposición es lo, digamos, lo que era Somoza anteriormente. Si te fijas también en los afiches de sus marchas, ellos están hablando de luchar contra el somocismo, o sea, es un discurso completamente alejado a la realidad, tratando de confundir a los militantes, verdad. Bueno, si el gobierno está débil, la unidad azul y blanco está siendo afectada por esta represión, tiene capacidad de resistencia. Mira, yo creo que la enorme debilidad que mostró Ortega hoy es que es el temor a la unidad. Yo creo que nosotros estamos dando los pasos en esta unidad y lo estamos dando en una circunstancia muy difícil de represión generalizada, no solamente la que vemos públicamente, sino la que las caravanas de policías que llegan a los barrios a recoger o llegan a los barrios de Ginoteca, de Matagalpa, de distintas partes del país. Yo creo que hay que hacer énfasis en el día de hoy recordar esas frases y decir, que la tengan en cuenta toda la gente que aún no se moviliza, que aún no está en función de acabar con esta dictadura, que hay que exigirle a Ortega que pare la represión, así como en su momento lo dijo el santo, ahora Romero, que hay que parar la represión. Esta sociedad, no hay sociedad que pueda sostenerse con este nivel de represión. Yo creo que más bien hoy ha nacido una fortaleza mayor con la represión que vimos el día de la mañana, en esta mañana. Gracias, Asalia. Gracias, María Elena. Además de cesar la represión, el país está demandando justicia, está demandando verdad y está demandando la liberación de todos los presos políticos. Y a propósito de esto, después de una pausa, regresamos con las Madres de Abril, con las miembros de la directiva de la Asociación Madres de Abril, que están demandando justicia sin impunidad. El próximo jueves se cumplen seis meses desde que estalló la rebelión nacional contra la dictadura de Daniel Ortega, una protesta cívica en demanda de libertad y justicia, democracia y elecciones libres, que ha sido brutalmente reprimida por la policía y los paramilitares del régimen, dejando más de 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Detrás de cada una de estas víctimas hay un rostro, una historia y una familia que en medio del dolor reclama justicia, a pesar de la confabulación de la maquinaria oficial entre la policía, la fiscalía y el sistema judicial, que pretende dejar estos crímenes en la impunidad. Esta noche les presentaremos el testimonio de algunas de las directivas de la Asociación Madres de Abril, que actualmente representa a muchas familias de víctimas de Managua, Ticuantepe, Ciudad Sandino, León, Subteaba, Masaya, Monimbó, Diriamba y otros municipios del país. Ellas son Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril. Francis es hermana de Franco Valdivia Machado, estudiante universitario de Unival en Estelí, quien murió asesinado por un francotirador el 20 de abril en esa ciudad. Lissette Dávila, vicepresidenta de la Asociación Madres de Abril. Lissette es la madre de Alvarito Conrado, el niño de 15 años, estudiante del Colegio Loyola, que apoyaba la protesta universitaria y fue asesinado de un balazo el 20 de abril cerca de la Catedral de Managua. Josefa Mesa es la madre de Jonathan Morazán Mesa, estudiante de la Universidad del Valle, quien fue balaseado cerca de la Uni el 30 de mayo durante la Marcha Pacífica del Día de las Madres y murió en el hospital dos días después. Lissette Cruz es tía de Michael Cruz, un joven estudiante universitario que estaba cursando una especialización y fue asesinado el 20 de abril durante las protestas cerca de la Universidad Politécnica UPOLI. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, estudiante universitario de la UNAM Managua, bailarín de folclor, quien fue asesinado el 14 de julio en la Iglesia de la Divina Misericordia. Arelis Guevara es hermana de Edgar Guevara, estudiante de la UDM, asesinado el 30 de mayo por los paramilitares del régimen durante la represión contra la Marcha Pacífica del Día de las Madres. Veamos lo que nos dijeron las Madres de Abril sobre su demanda de justicia. Buenas noches Francis, Lissette, Dona Josefa, Elissette, Susana, Arelis. Gracias por estar con nosotros y por compartir con la teleaudiencia las historias de sus hijos y sus familiares y las de otras madres y familiares de víctimas en esta demanda de justicia. Buenas noches. Durante estos casi seis meses que han transcurrido de protesta cívica y represión, ¿alguna persona, ya sea policía o paramilitar, ha sido detenido, investigado o acusado judicialmente por el asesinato de sus hijos o sus familiares? ¿En su caso, Lissette? No. En el caso de mi hijo, Alvarito Conrado, el primer niño asesinado el 20 de abril, no. La fiscalía, pues, nos citó y están esperando que nosotros le llevemos pruebas. Y por ende, pues... En el caso del asesinato de mi hermano, Franco Valdivia, frente a la alcaldía de Estelí, hasta el momento, seis meses, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades del gobierno. El expediente se encuentra totalmente archivado. Incluso la fiscalía departamental de Estelí nos informó a nosotros como familia que el caso iba a ser centralizado y nos hemos trasladado a Managua a interponer un sinnúmero de escritos ante la Fiscalía General de la República y hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación por parte de ellos. ¿Josefa? Sí. En el caso de también el asesinato de Jonathan Morazán Mesa, tampoco he tenido respuesta de las autoridades gubernamentales. Hemos agotado todas las instancias y lo que sí me solicitaron a mí fue testigo, donde yo no tengo testigo, de los que tienen que hacer la investigación son ellos. Por lo tanto, estoy esperando justicia todavía, o sea, estoy esperando que el gobierno dé por lo menos un indicio de que está empezando a investigar, ni siquiera. ¿Susana? Bueno, en el caso mío, todavía no han dado ningún caso porque yo solo puse la denuncia al CENIT y porque me imagino yo que con tantas cosas que están monopolizando, yo me he detenido un poco con el caso de Gerald que fue asesinado en la UNAM, en la Misericordia, donde fueron testigos millones y millones de personas, porque fue mandado mundialmente este asesinato de mi hijo que fue en la UNAM el 14 de julio, que ahorita el domingo ya cumple los tres meses. Y entonces, interponer la denuncia, digo yo, es como no hacer nada porque todo está monopolizado. ¿Elisa? En el caso de mi sobrino, Michael Humberto Cruz, fue asesinado el 20 de abril en la parte trasera de Lupoli. Él estaba protestando en contra de la reforma del Seguro Social porque él decía que quería una Nicaragua diferente para su hijo. Y a los seis meses que va a cumplir, nosotros no hemos obtenido ninguna respuesta. Yo interpuso la denuncia en la Fiscalía, ante el CENID y la Fiscalía, pero es la fecha y estamos esperando. ¿Ariel? En caso de mi hermano, Edgar Guevara, que fue asesinado el 30 de mayo en la represión de la marcha del Día de las Madres, no ha habido ninguna, de parte de la Fiscalía, ninguna respuesta. Sí, puse la denuncia, pusimos la denuncia ante el CENID. El CENID nos acompañó para hacer el... el CENID nos hizo el acompañamiento. Interpusimos la denuncia en la Fiscalía. Le indiqué porque ahí hay cámaras en los semáforos de... en el central. Porque mi hermano fue asesinado por paramilitares en el central, en el central hacia Lagos. Y ahí, precisamente, hay cámaras y les dije a la Fiscalía que revisaran cámaras. Que por medio de cámaras se podía saber quién le disparó a mi hermano. Pero aún la Fiscalía no nos ha notificado nada. Ustedes representan una parte de la directiva de esta Asociación de Madres de Abril que también reúne a muchas otras madres y familiares de víctimas en distintos departamentos del país. ¿Conocen, Francis, algún caso de alguna de las víctimas cuyo crimen, asesinato, esté en proceso de investigación o que alguien haya sido detenido o esté siendo procesado? En ninguno de los casos tenemos conocimiento en el que se haya llevado a cabo un proceso de investigación objetiva. El único caso que se ha judicializado, y digo judicializado, ha sido el caso del periodista Ángel Gaona. Pero, sin embargo, la familia del periodista Gaona no participó en ninguna de las audiencias de este proceso puesto que ellos no están conformes con el actuar de la Fiscalía porque ellos aportaron otro tipo de pruebas y solicitaron a la Fiscalía realizar otro tipo de investigaciones, sin embargo, la Fiscalía no les dio respuesta. En todos los casos de nuestros familiares, ninguna persona ha sido judicializada, ninguna persona ha sido investigada y aún así también se nos ha violentado nuestro derecho como víctimas de saber cuál ha sido el avance de las investigaciones de estos casos. ¿A qué atribuyen ustedes esta negación de justicia? Bueno, para mí el Estado no quiere contribuir, ya que todos sabemos en general de que de parte de quién vino la represión, de parte de quién vinieron los asesinatos, y entonces a ellos, a mi parecer, pues no les conviene. En mi caso me dijeron de que donde cayó mi hijo no había vecinos, no había quien le diera información, y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo hacen en los casos remotos, fuera de Managua, en los lugares rurales? Entonces, ¿cómo investigan y cómo dan con el asesino? Entonces, de igual manera, necesito que investiguen el asesinato de mi hijo y pido justicia, sobre todas las cosas, justicia, porque necesito saber quién asesinó a mi hijo y que pague. Eso es lo que pedimos, justicia. Bueno, nosotros con esa finalidad hemos hecho este grupo de madres, nos hemos unido, todas las madres víctimas de esta represión, para poder pedir justicia. Y, o sea, una justicia verdadera, no una justicia de mentiras como la que está dando el gobierno, que pretende neutralizar todo indicio de que da, de que ellos mismos son los represores, que ellos son los mismos fomentadores de esta represión de todos los jóvenes. Lo estamos viendo a diario en las calles, como reprimen a todos los muchachos que protestan en las calles, que están presos y los que aún aparecen muertos. Aún siguen apareciendo muertos. Y esto no es más que, ¿quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen aquí las armas? Si el pueblo está desarmado, nosotros más bien, como madres, como víctimas, estamos pidiendo justicia a este gobierno, que por lo menos tenga un poquito de... ¿Cómo podríamos decir que ellos puedan demostrarle a nosotros las madres que realmente ellos quieren colaborar, o sea, descubrir quiénes son los asesinos, si realmente no son ellos? Ustedes han mencionado que han comparecido ante el CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. También han hecho presencia en el país organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Expertos Internacionales. ¿Han hablado con algunos de estos representantes internacionales qué tipo de acogida o de respuesta han tenido? En mi casa yo sí hablé con el grupo de expertos independientes, ellos escucharon mi relato, pero ellos van a investigar, pero según ellos expresaron, tienen una limitante, una limitante en cuanto al Estado, que no le ha facilitado la información para darle camino a la... para conocer la verdad. Porque nosotros como madres, esta asociación la hemos hecho... tenemos cinco objetivos que nos unen. Principalmente nos ha unido el dolor, el dolor como madre de haber asesinado a nuestros hijos, sin justificación alguna, más que ver una Nicaragua libre. Tenemos como objetivo la verdad. Nosotros queremos la verdad en cuanto a saber qué sucedió con nuestros familiares, hijos, hermanos, tíos, esposos. Saber la verdad, quiénes fueron los que lo mataron, es nuestro derecho. Quiénes los mataron, saber quiénes son los autores directos e indirectos, los coactores, los que fueron colaboradores. Queremos la verdad, queremos justicia. Es un derecho que tenemos como madres, como familiares. No se puede abrazar la paz si no conocemos la verdad. Para nosotros como víctimas directas de esta represión por nuestros familiares, a nosotras nos serviría de mucho, sería un alivio para nosotras conocer la verdad. Quién asesinó a nuestros estudiantes, quién asesinó a nuestros hijos, quién asesinó a nuestros hermanos. Es imposible abrazar la paz si no conocemos la verdad. Pero todo es un proceso. Conociendo la verdad, lo que queremos es lo que la ley establece. Pena, castigo para las personas que cometieron ese delito. Nosotras como familiares no queremos venganza. Nosotros lo que queremos es verdad acompañada de justicia. Una justicia real y un proceso investigativo, objetivo, transparente y que se dé con esos responsables directos de los asesinatos de nuestros familiares. En esa búsqueda de la verdad, ¿tienen ustedes en algún caso indicios o posibilidades de acercarse a la verdad por su propia cuenta y de identificar quiénes han sido los causantes directos e indirectos? Es decir, directos los que perpetraron la muerte y también los autores intelectuales, las organizaciones internacionales de derechos humanos, además de lo que decía ella, ¿les han brindado algún acercamiento a la verdad? Pues en el caso de mi hermano, no. Yo pienso que el gobierno no tiene ningún interés en aclarar ninguna de las muertes. Desde que conformaron la Comisión de la Verdad, lo que hicieron ellos nada más fue buscar cómo cambiar. Cambiaron los lugares donde los muchachos los asesinaron, cambiaron hasta diciendo que los muchachos no eran estudiantes y sí, todos los jóvenes que mataron sí son estudiantes, sí eran estudiantes, no eran delincuentes, como ellos quieren hacer creerles al mundo entero, cuando sabemos muy bien que eso no es la verdad. Esa Comisión de la Verdad lo que quiere es cambiar el parámetro, cambiar toda la verdad que nosotros andamos buscando, verdad, pero justicia verdadera. Justicia verdadera que el gobierno no quiere hacer. El gobierno en sus informes oficiales no reconoce la existencia de más de 330 o 400 muertos, únicamente dicen ellos que han muerto 195 personas durante el conflicto y la represión que el mismo gobierno desató. Y dice que entre esas víctimas hay 22 policías. ¿Ustedes qué posición tienen sobre esos casos, sobre las muertes de estos policías y sobre las familias de ellos? Lamentablemente ellos quieren reconocer que solo hay 198 muertos. Yo le he dado seguimiento a las noticias en sus canales locales de ellos y ellos solo representan 198 muertos, donde lamentablemente dicen que solo la mayoría es por parte de ellos. Aquí, me imagino yo que aquí no hay dos Nicaraguas. Él ha dividido que el azul y blanco y la del partido. No, aquí todos somos nicaragüenses. Entonces, aquí ya vamos por los 513 muertos. Hay mil y pico de desaparecidos que lamentablemente van apareciendo muertos, que ahogados, van apareciendo poco a poco. Entonces, aquí no estamos en dos Nicaraguas, estamos en una. Todos somos nicaragüenses, todos tenemos derecho a la verdad, todos tenemos derecho a pedir justicia, pero justicia de verdad. En esa Nicaragua que dice doña Susana, ¿qué piensan ustedes sobre los familiares de los policías muertos? No hemos tenido ningún tipo de contacto con ellos y estamos claros de que sí han muerto policías y se han matado, disparado unos con otros, entre ellos. Porque la verdad de las cosas es que no solamente nosotras que estamos aquí sabemos de que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros asesinados, no andaban armas. Todos sabemos que ellos andaban desarmados. Mi hijo, ¿qué daño les podía ocasionar con andar cargando bolsas de agua? Que eso fue lo que él andaba en su mochila. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos, andar este... Porque los que han muerto andaban de civil, algunos andaban de civil. Entonces, claro, no se distinguían unos con otros y entre ellos mismos se disparaban. Porque nosotros, la sociedad civil, no anda armas. Nosotros hemos salido a las calles, nosotros hemos andado en marcha pacífica. No andamos buscando cómo matar, cómo asesinar. Nosotros andábamos pidiendo justicia, libertad. Es un derecho constitucional, es un derecho como ser humano. ¿Y por qué no podemos realizarlo en nuestro país? ¿Qué delito tiene? Esa demanda de justicia es una demanda que se circuncribe a los miembros de esta asociación. Es para todas las víctimas, incluye también a las familias de los policías. Es para todas las víctimas. Es importante señalar de que nosotras como Madres de Abril, como asociación, nosotros hemos emitido diferentes comunicados en relación a los informes de la denominada Comisión de la Verdad, puesto que en esos informes se cambian. Existe un despropósito real, un despropósito de cambiar fechas, circunstancias, edades, y todo encaminado a no dar con los autores responsables, con los directos. Con respecto, por eso nosotros emitimos ese comunicado donde nosotros rechazábamos enérgicamente esos informes, porque el cambiar esas circunstancias cuando ampliamente se encuentran documentados tiene un despropósito por parte del gobierno. Con respecto a la justicia, la justicia es universal y debe de ser para todos. Nosotros, como asociación Madres de Abril, no hemos tenido ningún contacto con familiares de policías asesinados, sin embargo, estamos abiertas a escuchar, a escuchar, a acercarnos, y nos podemos acercar hacia esas familias, porque también es importante saber quién asesinó a esos policías, porque también ellos eran seres humanos. Entonces, la justicia debe de prevalecer para todos. Uno de los principales objetivos de esta asociación, ustedes proclaman que quieren justicia sin impunidad y que los muertos no sean olvidados. Hasta hoy solo hay impunidad. ¿Cómo se puede lograr justicia con este régimen y con este sistema judicial? Pues, nosotros tenemos que luchar porque es bien difícil. Esta lucha va a ser difícil. Creo que con este gobierno, estando este gobierno, nosotros no vamos a poder obtener una justicia verdadera. Tanto porque hay encubrimiento de los actores, de los asesinos, y forman parte del mismo aparato gubernamental, tanto paramilitares, que son los asesinos de nuestros hijos, como los demás policías, represores, que en vez de defender a la ciudadanía, las está oprimiendo. Entonces, no podemos tener. Pero si se logra el diálogo que tanto esperamos, posteriormente podremos aspirar a una justicia verdadera. Posteriormente. Pero eso siempre encaminado a que nosotros tenemos que estar unidas, porque de lo contrario, las cosas se olvidan y nuestros hijos van a quedar en la impunidad, como dicen, en los acuerdos que se hagan con el diálogo. ¿Kareli? Sí. Pienso yo que el gobierno debería de facilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga su trabajo. Porque con la ayuda de ellos, pienso yo que sí podemos lograr aclarar las muertes de nuestros familiares. Elisette. Bueno, la verdad, quiero hacer la aclaración, que esta asociación de Madres de Abril es una asociación completamente apolítica, a gobiernos, a sindicatos, y sin fines de lucros, sin fines religiosos, simplemente nos une y nos persigue saber la verdad. Porque, como dijo anteriormente Francis, eso es lo único que nos va a dar la paz, saber quién nos asesinó. Queremos la verdad, justicia, sin impunidad. ¿Dia Susana tiene esperanza que se puede conseguir justicia? Claro que sí, porque la esperanza, como dice la palabra de Dios, la esperanza es lo último que se pierde. Y tenemos fe que todo esto pronto, y que acepte el gobierno, que acepte el gobierno a tener unas elecciones libres. Porque, si la aceptó en el noveno, ¿para qué el tiempo? ¿Qué es lo que quiere? Seguir en el poder para seguir dañando más al pueblo de Nicaragua, reprimiendo más al pueblo. Lo que queremos es la verdad, la verdad, y sin mentiras, y que se acabe pronto todo esto, que acepte el diálogo. ¿Para qué? Estos siguen caminando y salir adelante. Nicaragua necesita salir adelante. Viene una juventud, viene un futuro. ¿Para qué va a seguir reprimiendo más? ¿Para tener analfabetos? No, analfabetos no. ¿Elizette conseguirá justicia por la muerte de Álvaro y de todos estos jóvenes que han muerto, han sido asesinados en estos meses? Tengo fe, tengo fe primeramente en Dios, y sí, tengo fe. Tengo fe de que primero lleguemos a la verdad y luego la justicia. Que sí, vamos a ver a los asesinos de nuestros hijos y no tenemos, a ver, quiero aclararle y muy importante, todos los asesinatos, todos, todos los, los presos políticos son personas, son seres humanos y tiene que pagar el coactor y el actor de todos los asesinatos y esperamos pues que el gobierno se ponga la mano en la conciencia y sí, deje trabajar a todos los organismos para sí que el asesino pague y sin impunidad. ¿Cómo se puede lograr esta justicia sin impunidad? Nosotras como Madre de Abril hemos desarrollado y seguiremos desarrollando diferentes estrategias con el fin de obtener esta justicia sin impunidad. Claramente para obtener esa justicia primero debe de haber un reconocimiento por parte del Estado de la falla que cometió al reprimir a los ancianos, al reformar la ley de seguridad social de forma dictatorial y unilateral y nosotras como Madre de Abril nosotros vamos a estar presente y nos vamos a posicionar a como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos seis meses para exigir y lograr esa verdad, esa justicia y esa reparación integral y la no repetición de estos crímenes, de estos asesinatos cometidos en contra de nuestros estudiantes, en contra de nuestros hermanos, hijos, esposos, padres, etc. ¿Ustedes sienten que el pueblo de Nicaragua, las familias en sus vecindarios, en los departamentos, en los municipios comparten esta demanda de justicia? ¿Hay un riesgo de que estos asesinatos se han olvidado? Nosotras nos vamos a encargar de construir una memoria colectiva. Aquí en Nicaragua nosotras como familiares y los nicaragüenses como tal. Recordemos que las primeras movilizaciones, las inmensas movilizaciones que hubieron fueron en apoyo a nosotros los familiares, a las víctimas, exigiendo la justicia y exigiendo el cese de la represión, el cese a los asesinatos. Eso fue lo primero y los diferentes sectores que se han organizado y se han aliado lo que han enarbolado ha sido la justicia, que exista justicia. Como familiares de víctimas ¿se sienten ustedes acuerpadas por la sociedad? ¿Están ustedes siendo amenazadas, presionadas también por el sistema del régimen? Lamentablemente hay opresión. Hay opresión por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque están ofreciendo casas, dinero y uno ya no se siente salir libre y eso está estipulado en la ley de la constitución que tenemos que tener libertad en opinar, en andar libremente en las calles y ahora ya no se puede andar ni de noche ni de día. Cualquier hora si ya encuentran alguien en la calle ya ya es hecho que ya lo maten ya tiene un disparo ya no puede uno ni opinar y entonces uno yo por lo menos en mi caso yo camino con el Jesús en la boca ¿por qué? Porque soy una de las personas que a veces yo me encuentro en la calle y dicen es la mamá de Yera y entonces yo me siento como que todo el mundo está sobre mí y entonces yo no sé a quién atenerme si me van a matar o qué entonces se siente por lo menos me imagino que así se deben de sentir todas las familias A raíz de que asesinaron a mi hijo pues yo no me siento segura porque además de que somos víctimas nos sentimos perseguidas acosadas acosadas por este régimen porque pienso de que ellos lo acosan a uno para que uno cambie la versión de los hechos los hechos no se pueden cambiar ahí están ¿Hay solidaridad? Hay solidaridad de la población si hay hay la inmensa mayoría de los nicaragüenses está de lado lo he sentido sí eso sí el apoyo ¿Por qué? porque la misma población está en contra de todos estos actos terroríficos del gobierno eso es lo que proponen las madres de abril sobre su demanda de verdad y justicia sin impunidad que es uno de los pilares sobre los que debe edificarse la nueva Nicaragua para erradicar desde la raíz las semillas de la dictadura y la represión vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última mirada news y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampier después de un periodo de prueba los empleados públicos ya están pagando un 10% de su salario a cambio del privilegio de rotondear en horas de oficina y perder el equivalente a un día de trabajo en marchas forzadas el programa Diezmo del Amor no solo brinda liquidez a las arcas del partido también te ayuda a mejorar tu condición física obligándote a realizar dos caminatas semanales de 6 kilómetros cada una que no se diga que el comandante no se preocupa por tu salud cardiovascular expertos aseguran que el proyecto de ley conocido como la Magnitsky-NICA pendiente de aprobación por el Senado de Estados Unidos no se aplicará a familiares de la pareja presidencial y miembros del ejército como un gesto de agradecimiento el gobierno está señalando a sus mejores candidatos para estrenar las sanciones es que el sandinismo está guiado por el amor cuando el comandante no tiene ganas de salir a los escenarios ellos son los llamados a tomar el micrófono y hacer propias las palabras de la compañera Rosario para decirlo en lenguaje oficialista estos protagonistas agradecen al comandante y la compañera felices de poder aspirar a un futuro de paz donde no tendrán que preocuparse por tener cuentas en bancos o tarjetas de crédito gracias al buen gobierno que los lleva por rutas de victoria hacia sanciones económicas esta semana se registró un avistamiento del comandante Ortega el mandatario apareció a la par del embajador de Taiwán para celebrar la entrega simbólica de seis proyectos de cooperación como los que Taiwán tiene con todos los países que corteja en busca de apoyo internacional bueno nosotros empeñados en que se fortalezcan estas relaciones y que se le den justicia su lugar al pueblo de Taiwán en la comunidad internacional cuando la China grande no abre la cartera hay que recurrir a la China pequeña donaciones de arroz nosotros producimos arroz pero todavía no producimos el 100% de lo que demanda lo que la demanda de arroz pero lo más importante de todo esto es que la lista de países donde el comandante y la compañera se pueden asilar se ha incrementado el artista británico Banksy vendió una pintura en una subasta por 1.4 millones de dólares pero nadie sabía que en el marco traía oculto un mecanismo que la trituró minutos después dejando al comprador con solo retazos de lienzo la pintura se llama inversionista que creyó que una dictadura era un buen socio de negocios para finalizar esta semana inició la final de la liga de béisbol de primera división para celebrar su duelo con el Boer los Dantos hicieron desfilar en el estadio Denis Martínez a la mascota del equipo y no era una persona metida dentro de un disfraz cabezón está llegando el Dantito ese es el Dantito que bueno estuvo presente en la final del 2016 está ya presente también en la final del 2018 vaya creo que ese animalito no está muy contento de estar ahí pero no se dejen manipular por medios de la derecha en realidad ese Danto es un damnificado del incendio de Indio Maíz que gracias al comandante y la compañera se ha convertido en protagonista de un programa de reubicación territorial al cierre de esta edición no sabemos si lo asignarán a una parcela en el asentamiento de paramilitares al lado de la UNAM o en el zoológico de Chico López buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches un saludo